Música El desierto de arena y el desierto de Gibson y las montañas y por medio del fiscal José Enrique González nos apoyaron. Ernesto Rocha proporcionó la seguridad de la policía ministerial durante todo el recorrido, entonces hubo protección siempre. En gran parte del recorrido tuvo que retrasarse un poco los tiempos. Dice que la pura bici pesa 20 kilos pero pues que ¿Estás listo? Oh, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¡Estamos listos! Gracias, gracias. Gracias. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!